...como candidato a gobernador de Buenos Aires en la Alianza con el PRO, tienen tiempo hasta el miércoles a las 23.59 para negociar. En línea de teléfono, Rosendo Fraga, analista político. Rosendo, ¿cómo estás? Buen día, Jorge Hernández. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por llamarme. No, por favor. Mirá, a ver, varias cosas. Nos preguntábamos, toda esta discusión Macri-Masa está basada en las encuestas y en la opinión pública, porque en realidad nadie podría estar muy seguro de que uno está bajando o el otro subiendo. ¿O hay algo más que eso? Bueno, yo creo que... Vos te contás, algo que es totalmente claro, ¿no es cierto? Masa te dice, por un lado, compitamos para presidente con Macri, que en la provincia compita Narváez con Vidal, y que el voto ordene la oferta opositora. Bastante claro. Macri dice, no, acordemos, ¿no es cierto? Es decir, un solo candidato a presidente, que voy a hacer yo, y un solo candidato a gobernador, que vaya a ser Masa. Ahora, parecen dos posiciones muy diferentes, pero yo diría que bajando a la política práctica es exactamente lo mismo. Porque si se votaran en las PASO, el 9 de agosto, entre Macri o Masa, las chances que gane Macri para presidente. Y si se votaran en la provincia entre Vidal o Narváez, las chances que gane Narváez sobre Vidal. Con lo cual, las dos posiciones parecen dos posiciones totalmente diferentes, pero si vos la bajás a la política práctica, en el fondo termina siendo lo mismo. Yo personalmente creo que si hay un acuerdo Macri y Masa, las chances de la oposición mejoran. Si no lo hay, las chances de oficialismo mejoran. En política, viste, 30 o 15 por separado, no es lo mismo que 45... Sí, claro. ...que 45 puntos. Se suma automáticamente. Y vos sabés que en política, vos lo sabés muy bien, no siempre ocurre lo lógico. Y muchas veces el sentido común en política es el menos común de los sentidos. ¿No es cierto? Es en ese sentido. ¿Pero acá suma? ¿Acá suma en este caso? Mirá, yo diría que claramente sí. Hay gente, disculpe, pero hay gente que interpreta que, digamos, suma, pero no en su totalidad. No es 30 más 15 si no puede llegar. Vamos a suponer que alguien va a votar por Macri y no le gusta que acuerden con Masa. Sí. ¿A quién van a votar el 9 de agosto? ¿Se van a ir? ¿Van a dejarle votar por Macri? Hagamos al revés. ¿Eh? Alguien que quería votar a Masa... Sí. ...y si va Macri de candidato, no votaría Macri. ¿Puede darse eso? Analicémoslo así. Si Masa es candidato a gobernador, ¿dónde está el peso electoral de Masa? En la provincia de Buenos Aires. No, pero lo votaría... Alguien va a dejar de votar. Pero no, lo podría votar para gobernador, pero no a Macri para presidente. Absolutamente, pero yo diría que, básicamente, ¿no es cierto?, el corte de boleta de la provincia de Buenos Aires es un fenómeno... Algo podrá perder. Pero el 80% se va a quedar, porque además, voy yendo en la boleta de Macri, van a ir los candidatos de intendente, a concejales, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Rosendo, pero el que no quiere eso es el macrismo. O sea, el macrismo quiere que Masa no sea candidato a nada. A mí me parece que no quiere, no me parece que sea esa la posición, ¿no es cierto? A mí me parece que en este momento, con realismo, me parece que hay un sector de pro que está diciendo, mire, si no juntamos esto, nuestro problema es la provincia de Buenos Aires, este es el gran hueco que tenemos en la política, sin la provincia de Buenos Aires es muy difícil ganar la elección presidencial, y están, y han revisado esa posición. Si no, no estaríamos, me parece, con esta ida, venida, ¿no es cierto?, que además participa Aníbal Fernández, anticipando lo que va a pasar, ¿no es cierto? Bueno, casi como, ¿cómo estás, Rosendo, Maru Dufar? ¿Qué tal, Maru? Las palabras de Aníbal Fernández son casi como poner, explicitar un escenario para que no suceda. Está bien, yo lo veo exactamente como lo planteás vos. No, porque me parece que ese es el juego. Lo veo exactamente como lo planteás vos, exactamente como lo planteás vos. Porque si ese acuerdo se da, básicamente, ¿no es cierto?, es decir, se replantean varias cosas en la política, y suma más la oposición que el oficialismo. Que esto es discutible, que esto es opinable, que se puede ganar por un lado, perder por otro, no cabe duda. Pero todos sabemos que el gran problema que tiene Macri es la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Ahora, este es un escenario sin Cristina, sin Cristina candidata. Si Cristina Kirchner es candidata en la provincia de Buenos Aires a gobernadora, ¿qué pasa? Yo creo que es improbable que lo sea, pero si lo es, me parece que refuerza la necesidad de masa. Disculpadme, Rosendo, hay un cable de DIN en este momento que dice, desde el masismo afirman que la Presidente va a ser candidata en la provincia para poder tener fueros. Es lo que dice el masismo, ¿no? Está bien, yo te diría lo siguiente. Si la Presidenta quiere fueros, no va a ser candidata a gobernadora, va a ser o primero la diputada nacional o la legisladora del Mercosur. Dijo senador Medina. Porque vos apostás a la provincia, vos fijás, creo que es un error ese concepto. Apostás a la provincia y te quedás, y no ganás la de gobernador, te quedaste sin fueros. Sí, igual te digo a mí, yo lo decía el otro día al aire, me parece una vergüenza la discusión sobre los fueros, porque es una discusión de chorros. Digamos, ¿a quién le preocupan los fueros? Es una discusión escrita por Roberto Art, ¿me entiendes? De cuatro chorros hablando en una mesa en la Avenida de Mayo, digamos. Pero vos tenés una ley del Congreso de la Nación, sancionada el 27 de diciembre, que le da a los legisladores del Mercosur fueros a partir del 22 de junio de este año. Es una ley del Congreso de la Nación. ¿No había discusión respecto de los fueros, Rosendo? Yo creo que no, no. Yo no creo que hay discusión, digamos, en última instancia. A mí me parece que el fuero, gusto o no lo guste. Esto es cínico, como dijo Jorge recién, pero es una discusión explícita. Tenemos una ley que le anticipa años, ¿no es cierto?, el fuero. A mí me parece que la presidenta, yo no lo veo, siendo candidata a gobernadora, básicamente. Primero porque hay una polarización en la provincia que puede ganar. No, aparte yo no me la imagino abajo de Scioli. Exactamente. ¿Me entendés? O sea, en un cargo menor, o sea, ¿cómo hace para conducir el generismo abajo de Scioli? El primero de marzo, en su discurso ante el Congreso, voy a ser legisladora. Claro. Esto puede ser. Yo me atendría a lo que ella dijo, ¿no es cierto?, porque hay bastante coherencia entre lo que Cristina, digamos. Dice lo que hace. Puede anticiparte lo que quiera hacer, ¿no es cierto? Que esto sea legislador del Mercosur, diputado nacional, bueno, es una variante de vida, esto es abierto. Pero me parece que el gobernador lo veo poco probable, por más que el machismo opine de esa manera, ¿no? Ahora, yo recién me preguntaba, cuando conversamos sobre el tema de que hay una porción del machismo, porque también hay internas dentro del PRO, ¿no? De hecho, Emilio Monzó, que es uno de los armadores, perdió posiciones, después recuperó justamente por esta discusión. Y hay una parte más vinculada a Durán Barba, que cree que acercarse a Massa perjudica a Macri, justamente porque Macri considera que uno de los valores que tiene es que no tiene componentes kirchneristas ni ex-kirchneristas en sus filas. ¿Usted cree eso? ¿Cree que el acercamiento lo perjudicaría a Macri o no sería tan fin? Yo creo que el acercamiento es mucho más lo que suma que lo que resta. Y te doy una opinión, viste, definida. Te insisto. Alguien que va a votar por Macri. Si se hace un acuerdo con Massa en la provincia, ¿a quién va a votar? Además, los votantes de Puebla lo votaron a la Massa. El 44%... Cuidado. Recordemos, el 2013, estuvieron hasta las 22 horas del día del vencimiento, en junio, ¿te acuerdas? Del día del vencimiento del paso para las alianzas, Macri, Massa, la remada de Scioli negociando una alianza contra el kirchnerismo. Y al último momento, en lo cierto, Scioli se retiró y lo único que quedó fue un acuerdo de Massa y Macri. En la lista de Massa fueron los candidatos de Macri. Y fueron electos dos diputados nacionales... Ahora, la inversa, ¿pasaría? ¿Vos me decís, el votante de Macri votó a Massa? Estoy de acuerdo. Ahora, ¿el votante de Massa votaría a Macri? Yo diría que en este momento, si Massa es candidato a gobernador, sí. Si Massa es candidato a gobernador, ¿por qué? Porque vos vas a estar votando una boleta, donde van los candidatos a legisladores provinciales, a intendentes, a concejales. Para mí, si Massa queda... No hay una alianza y Massa queda tercero, ahí sí, yo te diría que me parece que el votante de Massa se va más a Scioli que a Macri. ¿Y si Massa fuera gobernador con una boleta corta, o sea, sin candidato a presidente, que no llevara ningún candidato a presidente? Puede hacerlo, pero las experiencias de boleta corta no son buenas. No sé si está claro. Es decir, si vos vas con boleta corta, lo podés hacer. Pero si, como se hace la elección de gobernador el mismo día que la elección presidencial, si vos no llevas candidato a presidente, corre, eso te digo que va a perder votos. La provincia de Buenos Aires no es un distrito donde haya un corte de boleta masivo. El corte de boleta es reducido. De hecho, los candidatos a gobernadores en la provincia de Buenos Aires históricamente han sido gobernadores justamente por la atracción que te genera el voto presidencial. No han sido grandes... O sea, hoy uno lo conoce a Daniel Scioli y es candidato a presidente y eso le permitió, pero en su momento, cuando fue en esa boleta... No, no sé. Yo, Scioli me parece que ya era un activo electoral, que ahora es en ese momento y discutían si iba a ser jefe de gobierno, candidato a gobernador. Y además tenemos un antecedente particular que fue en el 99, donde de la Rúa ganó la elección para presidente en la provincia y perdió la de gobernador. Rosendo, le quería preguntar por la situación esta de si Massa decide ser candidato a gobernador. ¿Qué pasa con Denar Baez? Mira, yo creo que Denar Baez, ahí es donde Massa va a tener que ver qué espacio y qué rol tiene Denar Baez en ese acuerdo. ¿No es cierto? Si Massa baja a gobernador, porque la posición que hoy tiene, que compita Massa y compita Denar Baez, es una sociedad perfecta entre Massa y Denar Baez. Si Massa baja a gobernador, ahí hay que ver qué espacio le da Denar Baez. Sí, y ¿dónde queda de la Sota también en esto, no? Porque hace poco se firmó, acordaron un gobierno nacional. Absolutamente. Ahora, de la Sota, yo lo estaría diciendo, si Massa baja a gobernador, esta es mi conjetura. Creo que de la Sota va a seguir adelante con su candidatura, tratando de, exactamente esto, captar algún voto del presidente de Massa que no vaya Macri. Gracias, Rosetta, por la comunicación. Rosetta Fraga, analista político, quien hablaba. Bueno, hay pocos días, ¿no? El miércoles vence esa historia. Claro, el miércoles es el tiempo, es el límite para presentar ante la justicia electoral la inscripción de las alianzas. Acuérdense que al haber elecciones, al estar por ley en las PASO, la alianza que se anota ahora, o sea, que se anota el miércoles, es la que compite en todo el proceso electoral. No es que yo pueda competir en las PASO con una alianza y después ir a la general. Leasé. No es que pueden competir ahora Macri y Massa sin alianza y después aliarse a la general. O te alias ahora, o perdiste. Gracias. Gracias. Gracias.